¡Hola! Somos alumnas de Arte y Educación. Queremos invitarlos a participar de una propuesta de Arte Correo. El Arte Correo es el intercambio de arte a través del código postal. No es una competencia, no se compra ni se vende y es completamente de libre expresión. El tema es tu lugar en el mundo. Y como dijo Picasso, todo lo que puedas imaginar es real. Así que los invitamos a participar. Bueno, son tres portales por persona de 10 por 15 centímetros y los pueden enviar a los 6255 o la TN.